Bien, entonces, estábamos en el principio de Duhamel, ¿verdad? Y habíamos comentado que W de X era básicamente la solución homogénea. Y este V de X, T, en sí iba a ser como una solución particular. Pero concretamente es la solución de este sistema. La ecuación diferencial, aunque bueno, es V, así que tenemos la ecuación diferencial. Pero ya con la parte no homogénea. Con las mismas condiciones iniciales, perdón, de frontera de todo el tiempo. Pero lo que cambia aquí es la condición inicial. V de X, 0 va a ser 0. Lo cual tiene sentido, según lo que hemos estado revisando el día de hoy. Porque si U la escribo como V más W, y en la condición inicial V es phi, perdón, W es phi y V es 0. La suma de phi y 0 va a quedar phi. Y ahí vamos a tener la condición inicial para U. Entonces, bueno, eso en principio no es todavía el principio de Duhamel. Eso es como una práctica común para resolver sistemas no homogéneos. Entonces, ahora la cuestión está en que el principio de Duhamel nos dice que V de X coma T se puede escribir como la integral de 0 a T de una función que vamos a llamar V gorrito de X, T, punto coma S. El punto y coma en sí es como un tercer elemento adicional, o sea, solamente es una, como si fuera una terna, X, T, Y, S. Pero el punto y coma es porque esa S que estamos agregando ahí es de forma auxiliar. Realmente no nos interesa mucho, nos interesa más bien descartarla. Pero bueno, es meramente notación. Pero es X, T, Y, S. Una función de tres variables, la integramos respecto a S y ya. Ahora, ¿dónde? Para conocer el integrando. Es la solución de. Este sistema. Tenemos que va a resolver la ecuación diferencial homogénea. Va a resolver la ecuación diferencial homogénea. Cuyo dominio va a ser entre 0 y L siempre para X y T mayor que S. En los problemas anteriores T era mayor que 0. Aquí es T es mayor que S. La condición de frontera. Va a ser muy similar. B de 0, T punto coma S. Igual a 0. Igual a B. Corrito. 0 coma T punto coma S. Y esto va a ser para T mayor que S. Y por último, la condición inicial sí va a cambiar. B de X coma S punto coma S. Note que aquí la condición inicial empieza en S. Porque el valor más pequeño de T es S. Y en ese caso, la función B gorrito va a valer F de X coma S. Entonces, ¿Cómo tendríamos que resolver o cuál sería la secuencia de paso para aplicar el principio de Duhamel en un problema como este? Donde es un problema definido entre 0 y L para X. Así que habría que utilizar el método de separación de variables. Entonces, primero, hacemos esta separación. Luego encontramos W. W se encontraría realizando el método de separación de variables a esta ecuación. Y para encontrar B de X lo que tendríamos que hacer es integrar de 0 a T esta función. Y esta función surge de resolver este problema de aquí también mediante el método de separación de variables. O sea que en este caso habría que hacerlo dos veces. Aunque aquí, con cuidado, porque el método de separación de variables va a ser simplemente, va a ser, o se debería de aplicar así. Aquí, para este problema, el método de separación de variables debería de ser B de X coma T punto coma S se separa así. X de X y T de T punto coma S. O sea que aquí no se separan las tres variables. La T siempre va ligada a la S y eso se explica aquí. Y entonces la T iría ligada a la S. Habría que desarrollar el método de separación de variables. Desde, con todos los pasos. Pero, la función T va a depender de T punto coma S. Por eso es también la razón por la cual aquí no se coloca como coma. Sino punto y coma, porque es como van asociadas. Ok, entonces, habría que resolverlo así. Tenemos condiciones homogéneas, así que tendríamos al final de cuentas aquí los Eigen valores. Lambda N igual a N cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado. Y las Eigen funciones serían seno de N pi X sobre L. Habría que resolver para los T. En este caso tendríamos T sub N. A ver, T sub N de T punto coma S. Sería igual a, a ver, si es la ecuación del calor. La estructura va a ser la misma. Y el T sub N sería C sub N. Vamos a ver. Por N cuadrado pi cuadrado. Alfa. Sobre L cuadrado. No, eso sería arriba, perdón. Exponencial. Menos alfa N cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado. Y aquí tendría que ser T menos S. En lugar de ir multiplicado esto por T, como lo teníamos antes. Aquí tendría que ser T menos S. Ok. Y esto se hace porque en, aprovechando que tenemos el tiempo. La ecuación diferencial que nos va a quedar para T sub N de T coma S. Tendríamos T N prima. T punto coma S. Igual a menos. Alfa. Voy a mantener a esto Lambda N para fines de visualización. Todo esto lo voy a llamar Lambda N. Sin tenerlo muy explícito. Ok. Lambda N. Por T sub N de T punto coma S. Entonces aquí. Realmente lo que nosotros hacemos es una integración. ¿Verdad? Hacemos una separación de variables ordinaria. Tenemos T sub N prima sobre T entre T sub N de T. Integramos desde S hasta T. Aunque aquí tendríamos que cambiar un poquito. Por cierto, aquí me faltó el punto coma S. T gorrito punto coma S. T gorrito punto coma S. Diferencial de T gorrito. Y a la derecha tendríamos menos alfa Lambda N integrado desde S hasta T de sub T gorrito. Esto es realmente lo que tendríamos que hacer aquí. Integrar. Normalmente integramos desde cero a T. Pero aquí como el T es mayor que S. Integramos desde S a T. Por eso es que el resultado de esto es menos alfa Lambda N. T menos S. Y el resto es la exponencial. El lado izquierdo es. Es logaritmo de T sub N. T punto coma S. Entonces, esto nos dejaría que T sub N de T punto coma S es igual a una constante que por cierto me la comí por aquí. Es C sub N acá. O bueno, C sub N gorrito. Y cuando ponemos exponencial nos queda C sub N por E a la menos alfa Lambda N por T menos S. De ahí es de donde sale ese T menos S de ahí. Porque al momento de hacer esta integración es desde S hasta T. Ok. Entonces. Y ya luego de eso continuamos, ¿verdad? La solución en este caso, B gorrito de X coma T punto coma S sería la serie desde N igual 1 hasta infinito de. C sub N. X sub N de X. O si lo quieren poner así de un solo seno de N pi X sobre T. Sobre L, perdón. Y el T sub N que sería E a la menos alfa Lambda N T menos S. Eso sería la solución. Y ahora lo que hay que hacer es que concuerde la condición inicial. La condición inicial es colocar a T en el valor más pequeño. O sea, queda B gorrito evaluado en X S punto coma S. Esto quedaría en la serie, la serie de N igual 1 hasta infinito de C sub N por el seno de N pi X sobre L. Y ese, el hacer T igual a S hace que la exponencial se vaya y esto nos tiene que quedar F de X coma S. En este caso la S está considerándose como una, como un valor constante. Así que esto se ve como una función F de X con un parámetro S por ahí que también vamos llevando. Y entonces hacemos la, de aquí. Tendríamos que C sub N sería 2 sobre L integral de 0 a, de 0 a L de F de X coma S por la, la eje en función que serían los senos en este caso. Recuerde que este 2 sobre L surge de la norma de la función seno, de la eje en función seno. Recuerde eso, que este 2 sobre L no va siempre. Eso es el recíproco de la norma de seno. O sea, la norma de seno de N pi X sobre L. Eso era L medios. Y como aquí va esta integral de aquí dividido entre la norma. Entonces por eso ya queda 2 sobre L. Hago ese recordatorio por si se nos va. Entonces el C sub N sería esto. Y ahí tendríamos ya la solución B gorrito. Porque tendríamos esta sumatoria de aquí arriba con C sub N dada por esta integral de acá abajo. De ahí que tendríamos que hacer. Ya que tenemos esa solución, integramos de 0 a, de 0 a T con respecto a la variable S. En este caso tendríamos algo así. B de X coma T punto coma S. Perdón, ya no sería punto coma S porque vamos a integrar respecto a S. Sería la integral de todo esto de acá arriba. Integrar con respecto a S. O sea que tendríamos, si integramos esto con respecto a S, técnicamente solo integramos la exponencial. El coeficiente de S es menos, por menos queda positivo. Queda solamente alfa por lambda. Estamos integrando respecto a eso. Así que es 1 sobre, claro, la sumatoria de N igual 1 hasta infinito de C sub N sobre alfa lambda N. El seno de N pi X sobre L. Y la exponencial. La exponencial se evalúa en, a ver si la integración es de S a T. Entonces tendríamos algo así. Cuando S vale T, tendríamos solamente esto. Perdón, si cuando S vale T tendríamos solamente esto. Y cuando S vale. Cuando S vale 0, tendríamos C sub N sobre alfa lambda N por el seno de N pi X sobre L por la exponencial. Aquí podríamos sacar unos cuantos factores comunes. Tendríamos la serie de N igual 1 hasta infinito. El C sub N sobre alfa lambda N saldría de factor común. El seno también saldría de factor común. Y lo que nos quedaría es 1 menos esta exponencial. Entonces esto sería la solución. A ver. Sí, esto sería la solución de B de X coma T. Y el resto sería sacar la solución con respecto a esta, de este problemita. ¿Qué quedaría otra serie? Al final de cuentas habría que sumar las series, juntar las series. Y ver qué queda en todo ese aparente relajo que se ve inicialmente. Esperando que, como vamos a tener las mismas siguientes funciones, la cosa se simplifique. Entonces el W de X coma T le debería de quedar algo más o menos así. Debería quedarle algo más o menos como, vamos a ver. A sub N por seno de N pi X sobre L por la exponencial de E a la menos alfa lambda N por T. Sí, esto debería de quedar donde A sub N es 2 sobre L por la integral de 0 a L de fi de X seno de N pi X sobre L. De X. Entonces cuando juntamos las dos. U de X coma T sería la suma de las dos series de arriba. Entonces nos quedaría la serie de N igual 1 hasta infinito de. A ver, definitivamente vamos a tener que sacar de factor común el seno de X. Así que voy a abrir un gran corchete aquí y lo voy a colocar aquí afuera. Y de ahí nosotros tendríamos A sub N por esta exponencial. Más todo esto de aquí, que sería C sub N sobre alfa lambda N. Por uno menos esta exponencial. Y dependiendo de qué valores tengamos para C sub N y A sub N, esto puede simplificarse o va a quedar todavía más enredado. Pero eso básicamente sería así rápidamente. No le puse demasiado procedimiento, demasiada explicación. Pero esta sería más o menos la solución del problema o de la, de este problema original. Si se pregunta dónde quedó la F perdida en toda esa serie y dónde quedó el fi de X perdido en la serie. Pues esos están en el A sub N y el C sub N. El A sub N contiene la información de fi de X y el C sub N contiene la información de f de X coma T. Entonces ahí está todo. De ahí lo único que habría que hacer es de alguna forma intentar simplificar esto. Pero eso ya sería teniendo las funciones específicas de f de X coma T y fi de X. Ahora, y si hubiese una, y si fuese la ecuación de la onda y tuviésemos dos, dos condiciones iniciales. Entonces, bueno, pues eso lo que haría es el procedimiento no se alteraría. Lo único es que tendríamos que y que tendríamos más condiciones iniciales. Entonces, cuando hagamos estas series de Fourier para la condición inicial, tendríamos dos y no solamente una. Entonces, ahí sería un poquito más enredado. Se puede estudiar, pero de momento, en caso de que fuese necesario para este curso, aplicar el principio de Duhamel a algún problema, no sería uno que no fuese de la ecuación de difusión. Porque el de la ecuación de la onda sí podría llevar bastantes cositas y pensar en cómo sería cada parte. Entonces, no lo voy a complicar más de lo que esto ya es complicado. Y bueno, eso sería lo último del curso. No sé si hay alguna duda o pregunta que quieran hacer en este momento. Probablemente salgan después o con alguna que otra duda. Pero no sé si en este momento hay algo que quieran preguntar. Sí. Dígame. Bueno, estamos hablando en la primera, en el primer ejemplo que usted planteó. Sí. Creo que me arruinó un poquito, entonces no sé si podríamos ir. Sí. Sin dar el primero, el segundo. El segundo. Cuando está muerto en la cosita. El segundo. Cuando se muere la transformación de WL, de T, es igual a cero. ¿Por qué cambia eso? No sé. La partecita donde ya convertimos la ecuación a WL de XTT. ¿Por qué aquí quedan ceros? Sí. Ah, bueno. Más que todo lo hacemos por conveniencia. Porque ya la información de la condición de frontera se la está llevando la función B. Entonces, si estoy separando B, que se lleva la información de la condición de frontera. Entonces, a W lo que me resta pedirle es que sea cero. Porque al momento de hacer la suma. Fíjense que si aquí derivamos todo esto. Con respecto a X. Tendríamos UX, WX y B'. Entonces, si yo hago que W de X tenga ceros. Entonces, al evaluar en X, 0. Perdón, en 0, T. El W me quedaría en 0. B' de 0. Lo tendría de... Bueno, lo puedo sacar de aquí. B' sería 0. Por lo tanto, tendría 0 más 0. Y eso me iguala U de... Eso me haría que U de... Que la parcial de U con respecto a X. Evaluada en 0, T. Sea 0 y cumpla esta primera de aquí. Y para el extremo derecho. Si nosotros hacemos U de L, T. Para cerciorarnos de que el resultado da T sub 0. Lo que tendríamos que colocar es W de L, T igual a 0. Porque así tendríamos 0. Y si yo evalúo esto en L. Me queda T sub 0. Y 0 más T sub 0. Me quedaría T sub 0. Y que se cumpliría la igualdad. Entonces, básicamente. Los valores de las condiciones de fronteras de W. Usualmente quedan 0. Porque nosotros construimos la función B. Para que se lleve la información de la condición de frontera. Y aquí no podemos dejar simplemente como ceros. Listo. Gracias, Lee. Bien. No sé si hay alguien más con alguna duda. Bueno, entonces. Vamos a quedarnos por aquí. Recuerden que si tienen alguna pregunta o duda. Siempre pueden escribírmela. Y yo los voy a leer con mucho gusto. Y pues, por lo demás. Quedamos hasta aquí. Tengan feliz tarde. Y estamos en contacto. Gracias, Lee. Aquí estamos. Gracias, Lee. La prueba 4 va a ser siempre a la misma hora, ¿verdad? Sí, en la hora que acordamos. No recuerdo exactamente en qué momento quedó. Pero sí, a la hora que estábamos. Sí, es que aquí puso la prueba 4 domingo 14 de agosto. Solamente eso. Entonces, no dice ahora. Pero me imagino que sí. Era para... Ah, sí. De hecho, tenemos que ponernos de acuerdo para cerciorar la hora. Así que gracias por el recordatorio. Pero sí, lo más seguro es que sea la misma hora. Pero igualmente hay que ponernos de acuerdo. Gracias, Lee. Gracias.